Y que pastelerio, bienvenidos al final de la cuarta temporada con el Real Madrid Hoy cerramos una temporada más en un episodio que, bueno, será más corto que anteriores finales de temporada Porque, bueno, pues así lo he decidido, he decidido que sea más corto, que no fuese de una hora Como habíamos visto en otras ocasiones Tenemos hoy solo tres partidos Dos de liga Con los que podremos romper el récord de puntos a la Liga Española en la historia Y la final de la Champions Contra la Juventus de Turín Eso es lo que nos separa este episodio Mallorca, Levante y Juventus Fin, no hay más, tres partidos Dos de simulación rápida Y la final La final de la UEFA Champions League Vamos a ver cómo acaba esto Porque sobre todo los dos partidos primeros de la Liga Me dan respeto Me dan respeto Nos estamos jugando Llegar a 104 puntos El récord en la historia de la Liga son 100 Con una victoria ya superaríamos el récord Pero, hombre, ya puestos conseguimos 104, ¿no? Ya puestos Vamos a intentar ese objetivo Dos rivales El Mallorca, que es séptimo clasificado en este momento de la temporada Que puede entrar en competiciones europeas para la próxima temporada Y el Levante Unión Deportiva, que es el último Es el último Es el último Vamos a hacer un repaso Hemos pinchado solo cuatro veces en Liga en toda la temporada ¿Contra quién han sido esos pinchazos? Aquí lo podemos ver Real Sociedad Almería Almería, que está luchando por el descenso Rayo Vallecano Rayo Vallecano, al que ganamos en el episodio anterior Por cierto Y Real Valladolid Valladolid Rayo Vallecano Almería Y Real Sociedad De estos equipos Vamos a verlo, vamos a verlo en la clasificación ¿Cómo van a acabar en la clasificación de estos equipos? Eh... Almería penúltimo Valladolid antepenúltimo Rayo Vallecano Justo un puesto por encima de estos dos anteriores Décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno De los cuatro pinchazos en Liga Tres han sido contra el décimo séptimo El décimo octavo Y el décimo noveno De los cuales van a descender Cien por cien, dos Ese es el tema, eh Así está el tema, ¿vale? Los pinchazos que hemos tenido han sido contra estos tres equipos Y la Real Sociedad Bueno, la Real Sociedad fue un partido que la verdad Se complicó Fue un partido que se complicó en Liga Y empatamos y tal, bueno Ok, puede pasar Hoy tenemos un rival Que es el Levante Que es el único que falta De los cuatro de abajo Y ya firmaríamos un pleno De haber pinchado contra los cuatro de abajo Esperemos que eso no ocurra Aparte del Levante El Mallorca En este punto séptimo clasificado Con opciones de entrar en Europa Aquí es que no hay mucho más que hacer Esto es Entrar a la lotería de la simulación rápida Y que esa lotería Nos salga a cara Esa moneda, mejor dicho La moneda de Que lanzamos al aire con la simulación rápida Que salga a cara Que salga a cara No hay otra Nos valdría también un empate Y... Bueno, nos valdrían A ver, no Dos empates no nos valdrían Pero si nos valdría Un empate y una derrota Para superar el récord Si nos valdría también Un empate y una victoria Pero hombre, creo que Hay que ganar, ¿no? No estamos para que el juego Nos haga fallar ahora Vamos a enfrentarnos a un Mallorca Que tiene varios jugadores De mi equipo cedidos De los cuales Creo que en el banquillo Solo hay uno Y es Axel Roche Y solo ha jugado Seis partidos en toda la temporada Tiene 76 y media, tío Y tiene más potencial Que cualquier jugador del Mallorca Podría haber jugado más Este chaval, ¿no? Digo yo Ya ha marcado dos goles En seis partidos Que esos seis partidos Ni siquiera habrían sido completos Yo que sé Podría haber jugado Un poco más el chaval Luego tenemos a Hugo Gómez Que no ha debutado Es el Rillan de Cristiano Y faltan otros dos Que son Niklas Werner Rillen de Toni Kroos Que ha jugado cuatro partidos Y Dragomir Necevic Que es el Rillen de Luka Modric Que ha jugado un partido Ostias Mallorca Con cuatro jugadores Nuestro cedidos Ha repartido poco minutaje Está la cosa Para meterme En vista táctica Y meterle siete goles Al Mallorca Por no haber puesto A jugar a mis jugadores Mira, sinceramente Creo que estamos en una Creo que estamos en una Situación excepcional ¿Vale? La situación excepcional es La de que quedan tres partidos Que pocas veces Vais a ver un episodio final En el que vayamos a hacer Solo tres partidos Vamos a meterle Vista táctica Tío Estamos a punto de hacer Un récord aquí Histórico Vamos a meterle Vista táctica Y vamos a meterle Siete al Mallorca Si podemos, de verdad Vamos a meterle Siete al Mallorca, tío Vamos a meterle Siete al Mallorca ¿Por qué? Por no haber puesto A jugar a mis jugadores Por no haber puesto A jugar a mis jugadores Vale, me voy a soltar Mis propias reglas Al final son mis reglas A ver, si quisiese hacer Todos los partidos En vista táctica Los haría, eh Y tan contentos Lo limito Para no alargar Mucho los episodios Y las temporadas Pero teniendo en cuenta Que aquí vamos a hacer Solo tres partidos Para este último episodio Vamos para adelante Ya está, ya está Vamos para adelante No hay más Eso sí, estoy haciendo aquí Cambio Vamos a poner a jugadores Fresquísimos, eh Fresquísimos Ya que vamos a hacer Esta tontería De jugar Por lo menos Que estén jugadores Que estén Muy, muy frescos Estoy pensando Arda o Yudbeling Ahora aquí Vamos a dejar a Arda Más arriba, ¿no? Y Yud aquí en el medio Una posición un poco Más atrasada De la habitual Vale Pues todos frescos Todos frescos Me lleva David Alaba Y me lleva aquí A los a la cantera Entiendo que voy Entiendo que no voy a necesitar A ninguno de los titulares Para este partido Entiendo que no voy a necesitar A ninguno Mayor Carrera de Madrid Lo han buscado ellos, eh Cuatro jugadores cedidos Y entre los cuatro No sé si llegan a Quince partidos No llegan a quince partidos Entre los cuatro Pues vosotros Os lo habéis buscado Mayor Carrera de Madrid Queremos ganar Y queremos romper El récord De puntos histórico De la liga Voy a golazo De Bellingham Con la pierna izquierda Desde la frontal Toma, sí, sí, sí Abre los brazos Porque vaya gola Es metido Venga, Álvaro Con Rodrigo Y Rodrigo Que hace el segundo Venga, que saque El mayor que ahora A mis jugadores, eh Uy, balón de Arda Para Álvaro Rodríguez Que hizo el tercero Rodrigo Arda, Arda, Arda En el punto de penalti Que hizo el cero a cuatro Cuando decía De ir a meterle siete Me refería exactamente a esto Cero cuatro al descanso Y queda toda la segunda parte Para llegar a esos siete Oh, y al palo Rodrigo Venga Vámonos Que va a ving Ahí está el quinto Todavía hay tiempo Para más Pues mal defendido Tío, mal defendido Se ha plantado esta gente Y la portería muy fácil Jugada que ha iniciado Roche Por cierto Que ha salido del campo Oye, ese pase Tendría que haber sido Para Brahim Si lo ha jugado A Mendy Brahim La pared otra vez Brahim que recupera Que la había perdido El balón para Álvaro Sale del área No sé qué hace No sé cómo no ha acabado En gol eso De verdad 1-5 Hemos hecho una mala Segunda parte Suele pasar Cuando goleamos en la primera Que en la segunda Como que el equipo se relaja Y no busca hacer sangre Pero yo quería hacer sangre En este partido Tío Al final esta gente Ha marcado un gol y todo Hemos podido hacer más Hemos tirado aún al palo Esta última Tendría que haber sido gol Bueno Hemos podido hacer los 7 Si hubiésemos estado Un poquito más precisos Y hubiésemos ido a buscar De verdad El marcar los 7 MVP para Álvaro Rodríguez También 10 para Guller Para Bellingham 9,9 Camavinga 9,6 Rodrigo Gran partido en general De Del equipo La verdad Bueno pues Buscábamos esto Buscábamos humillar al Mallorca Hemos humillado al Mallorca Y además hemos roto El récord de puntos En la liga Con 101 puntos Y queda un partido Me gustaría darle las gracias Por prestarse hoy A responder estas preguntas ¿Qué pasa? Se mantiene invicto 14 partidos invictos Y podrían ser más Y podrían ser más ¿Qué te parece haber sentenciado al Mallorca? Perfecto Se quedan sin Europa Que se jodan Por no haber utilizado A mis jugadores Tío Os jodéis Os jodéis tío Esto ha sido una venganza Por no haber utilizado a mis jugadores Tenían 4 jugadores míos cedidos Y solo hay uno que ha jugado Y este partido Que ha jugado contra nosotros Ahora era el séptimo De 37 Que lleva la temporada A ver Carlos Barbosa Que se quiere ir Mira de verdad Carlos Barbosa Ahí tienen la puerta Quiere ser Ahí tienen la puerta 101 puntos Lo veis 103 goles a favor Y queda un partido Y queda un partido Creo que no hay Casi nada Solo hay en juego Las plazas de Europa League Las plazas de Europa League Y de conferencias Es lo único que hay en juego Plazas de Champions Ya están hechas Bueno Y el descenso Claro Y el descenso Que lo vamos a ver ahora Que supongo que Todavía habrá Algún que otro equipo Metido en la lucha A ver Avanza Vamos a meternos en ese último día Si me dejan De verdad Puerta de Polonia Pero de verdad ¿Te crees que a mí me va a interesar Polonia? Por favor Juberín finaliza su contrato Ninguno era Ninguno era super top No me molesta especialmente No me molesta especialmente Que se vaya a ninguno Claro Ninguno de los que Me estaban informando De que se querían ir Si hubiese sido Alguno de los buenos Sí Por ejemplo Killer Me Barbosa Cuidado Este no podemos perderlo Diogo Santo tampoco me gustaría perderlo Eduardo Pinto tampoco Y Renato Rodríguez tampoco Renato Rodríguez Que por cierto Este es el que vamos a cambiar De defensa central ¿Verdad? Tres puntos de media subido Con el cambio de defensa central Eh Raro Extraño Sí Raro extraño Pero es lo que hay Si ese tío Tiene mejores atributos De defensa Que de otra cosa Pues defensa Pues defensa tío Potencial El potencial es bueno Potencial es bueno Tenemos Cuatro jugadores Cuatro jugadores interesantes Que al comienzo de la próxima temporada Subiré al menos a tres de ellos Este si tiene 15 años Pues Tendré que esperar un poco más Eh Podemos seguir ¿Verdad? Podemos seguir ¿Y podemos seguir con qué? Con el partido contra el Levante Hay algo en juego El Levante ya está En segunda Ostras pues Matemáticamente Todavía tiene alguna opción El Levante No 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 tiene ninguna opción Porque Valladolid Y Rayo Vallecano Se enfrentan entre ellos No Hay enfrentamiento directo Entre Valladolid Y Rayo Vallecano Lo que quiere decir Que Valladolid Probablemente con un empate Ya se salve Porque tendría que ganar el Almería Y ahí ya mirar diferencia de goles Entre Almería y Valladolid Que no voy a mirarla Para ver quién quedaría Quién se salvaría Y para Europa El Betis en principio Parece tenerlo hecho La quinta plaza O como mínimo la sexta Así que El Betis irá A Europa League Si o si Y luego entre Valencia Sevilla Cádiz Mallorca Se juega la plaza de Europa League El Villarreal se ha caído De la lucha El Villarreal se ha caído Empatando con el Valladolid Empatando con el Rayo Joder el Villarreal Y empatando con el Atlético Joder Tres empates seguidos Y una derrota Bueno Lleva cuatro Bueno Y el Almería empate también Bueno Bueno Que desastre el Villarreal Como se ha caído Joder ha caído el Villarreal Cinco partidos sin ganar Cuatro empates Una derrota Y la mayoría de empates Contra equipos de abajo Y otro más Seis A ver cuánto tiempo lleva el Villarreal Sin ganar un partido Seis partidos Seis partidos Y son cinco empates Contra equipos de abajo Bueno Cuatro empates Contra equipos de abajo Otro contra Osasuna Y una derrota contra el Barça Terrible Bueno pues ahí veis Ahí veis Ahí veis Ahí veis Bueno Pues a ver quién se mete A ver quién se mete Oye El Cádiz tendría Grecia Que se metiese en Europa ¿No? Por Mallorca El Cádiz No sé si ha jugado alguna vez Europa en su historia En Mallorca diría que sí Bueno a ver Levante Eh Le vamos a obtener Una simulación rápida Creo yo Creo que hemos Hemos cumplido ya Hemos roto el récord De puntos Y ya Si el juego La última jornada Quiere hacerme perder Contra el Levante Venga hazme perder Contra el Levante Y nos reímos todos Vale No me ha hecho perder Contra el Levante Dos a cero ganamos Dos a uno Perdón Con doblete de Rodrigo Nos llevamos la Liga Con 104 puntos Récord Absolutamente histórico En la Liga Española Y como cierra esto Pues vamos a verlo Ahora mismo Vamos a verlo Ahora mismo Eh Tenemos Abajo 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 A ojo Levanta el Merillo Y rayo Pues el Valladolid Efectivamente Ha empatado Y se ha salvado Vale Ahí lo veis Ha empatado Y se ha salvado El Eh Lo diré El Valladolid Y por arriba Ni Cádiz Ni Mallorca Acaba dentro El Valencia Betis en quinta posición También Sevilla en sexta posición A la Europa League Valencia Conference Y Los Champions Que estaban ya decididos Con un Barça Que acaba Tercero A cinco puntos Del Atlético de Madrid Y a 31 puntos nuestros Hostias 31 puntos Hostias 31 31 puntos 31 puntos De diferencia Se dice Se dice muy pronto Eso Se dice muy pronto Bueno Y ahora nos vamos A la final de la Champions Con un Vinicius Que puede convertirse En el Pichichi De la competición Rodrigo lleva siete goles Blaovic Es el único que puede discutirlo Con otros ocho Vamos a ver Quien se lleva el Pichichi De la Champions Es de la Liga Vinicius ha quedado cerca Pero al final no se lo ha llevado Porque Ha habido Varios partidos ahí Que ha descansado Tal Se lo ha llevado Finalmente Orban Delantero del Betis Pero vamos Que me da igual Que me da igual Orban O Urbón David Alaba Se lo quieren llevar Pues entiendo Que si ha rechazado A Bayer Leverkusen No se va a ir a Crystal Palace Aunque bueno La Premier Ojo La Premier Ojo Que paga bien Ni he mirado plan de entrenamiento Ni he mirado nada Dando por hecho Que aquí vamos a llegar Todos bien Si hay una semana Hasta este partido Pues van a llegar Un poco bajos En su altura Podemos entrenar Un poquito más La soltura Voy a dejar aquí Un poco más Entrenada La soltura Bueno Algo más van a pillar A ver Si le meto Vale Le puedo poner Rendimiento al máximo A los que estén Con la soltura Más baja Con los que no Vaya a llegar A tope Vaya Fede Bien Eduardo Invitado David Somení Frimpón También hay a tope Courtois a tope De los de banquillo Nada Los de banquillo Están todos Todos a tope Pues señores Estamos aquí En el Civitas Metropolitano Fíjate tú Campeón de la Europa De la UEFA Europa Conference League El Arsenal A ver La Europa League Quién se la lleva La Europa League Se la ha llevado La Lazio En una final Contra la Roma Había españoles Por aquí No hay españoles En octavos ¿Dónde están Los españoles? Mira El Celta Aquí en la ronda Preliminar Cayó con el Leverkusen Y el resto De españoles Osasuna Tercero en el grupo Madre mía Se fue a la conference Celta Segundo Jugó la ronda Previa Cayó Y en la conference Los españoles Ah mira Pero Sevilla El Sevilla Perdiendo en la final Y el que cayó aquí Osasuna Osasuna pasó una ronda Y en octavos Cayó contra Hostia Claro También le tocó a Arsenal También le tocó a Arsenal Bueno vale Pues ese es el rendimiento De los españoles En Europa Y nuestro rendimiento Excelente Excelente Nuestro rendimiento es excelente Estamos a la final Otra vez Como ya sabéis Las finales Las vemos completas Vamos a ver la final completa Final de la Champions Podemos conseguir La décimo octava Vale El Real Madrid tiene 14 Hemos ganado 3 En este modo carrera Podemos ganar la cuarta De 4 La décimo octava En total Este es El once De la Juventus Diogo Cosa La portería Guardio Laraujo Gatti En defensa Medio para Llorente Bernardo Silva McKennie Frenkie Villón Oyarzabal Arriba Gabriel Jesús Y Blaovic Pichichi De la competición Compartido con Vinicius No tiene mal equipo La Juventus No tiene mal equipo La Juventus De hecho Tiene muchos fichajes Interesantes Oyarzabal 84 Pero sabe Que Oyarzabal Tendría más Uy Llorente pensaba También que tendría más Pero tiene a Bernardo Milinkovic Savic Que no es titular Lo tienen por ahí Tienen a Frenkie De Jong Gran jugador Luego tienen a Weston McKennie Jugador propio De la Juve Tienen también Mira A Warren Zaire Emery Tienen por ahí Tienen jugadores De calidad También para Segunda parte Guardiol Araujo Que está Infladísimo 91 Gatti Este No sé quién es No se le ve la media Así que tampoco Debe tener mucho Y Diogo Costa la portería Que no sé qué media Tendrá ahora mismo La verdad 88 Diogo Costa Que dices No es mal equipo No es mal equipo Vale Desde el banquillo Kulusevski Rafa Cambiasso Matistel Colwell Bueno No tiene mal equipo Pero son peores Que nosotros Realmente todos Son peores que nosotros Ahora bien Esto es fútbol Son 90 minutos Y hay que Hay que competirlo No vale solo con No vale solo con Ser mejores sobre el papel Hay que demostrarlo En el campo Y eso es lo que tenemos Que hacer ahora Señores Se viene Se viene partido gordo Y fue Raúl González Blanco Ahí En este Estadio Metropolitano Que va a albergar La final de la UEFA Champions League Entre Real Madrid Y Juventus De Turín Uff Hay que hacerlo No podemos fallar Las cámaras se enfocan En el papel Araujo Por parte de la Juventus Va a haber un duelo Ahí muy interesante Alegri Como entrenador De la UE Y este partido Que va a empezar Ya final de la UEFA Champions League Real Madrid Juventus Vamos a por la décimo octava En el último partido De la temporada De la final de la Champions El partido más grande Que puede jugar un jugador En una temporada Futbolística Con un club Porque si no Va a saltar alguno El Mundial Que Mundial Bueno el verde Vuelve para Eduardo Camavinga Se mueve por delante Rodrigo Rodrigo Que recibe Rodrigo Que recibe Rodrigo Que marca el primero Pero que es esto Como empezamos Cinco minutos de ese partido Y lo primero que tenemos Es para Rodrigo Que lo mete dentro Venga estamos ahí Uff Como ha empezado esto No Como ha empezado esto No Que rápido Ese movimiento de Rodrigo Ahí a la espalda De la defensa No llega al agujo Le ha ganado la espalda A Gatti Y después ese disparo Al palo corto Que no puede atajar Por poco Diogo Costa Pues empezamos ganando La primera del partido Rodrigo Que buena decisión Tomamos a inicio De la temporada Cancelando La venta de Rodrigo Y vendiendo a Haaland Que buena decisión Tomamos Que buena decisión Tomamos Algunos no lo recordarán Pero la temporada De Rodrigo Es buenísima Mejor seguramente Que la que habría hecho Haaland Bastante mejor Teniendo en cuenta La temporada Pasada que hizo El noruego Juega Bernardo Juega la lluvia Cuidado Ese balón para al lado Y echa la espalda De nuestro centro del campo Recibe de Jong Este es McKennie McKennie Tu favor está muy bien Bellingham Y ojo que podemos salir Ojo que podemos salir Viene Mbappé Con Rodrigo Vamos a reventar Esta defensa de 3 Otra vez al agujo Fuera de posición Viene Rodrigo Lo que le hace Rodrigo a Gatti Lo que le hace Rodrigo a Gatti Pero bueno Lo que le hace Rodrigo Que hace Rodrigo Gómez por favor Pero que es esto 2 a 0 Pero que es esto Quien es Gatti Y que hace jugando En la final de la Champions No lo se Rodrigo Rodrigo a Gatti Rodrigo a Gatti Que hace el segundo Uff Como ha empezado esto No Como ha empezado esto Pero toma Venga hasta luego Chao Pero bueno Pero bueno Pero esto que es Pero esto que es En el 5 y el 16 2 a 0 Estamos ya en esta final De la Champions La defensa de la lluvia Es un desastre Ni 3 centrales Ni nada Sale Araujo de posición Y luego al Gatti este Se lo ha comido Rodrigo Dos veces Una vez le ha ganado la espalda Y en la otra Le ha hecho un quiebro Con el que se ha quedado solo Vale, vale, vale Perfecto Sabemos la zona Que tenemos que atacar A ver Sabíamos que era el más débil Porque Guardiol es mejor Y luego Araujo Era el que estaba Por zona central Pero no sabía Que iba a tener tanto impacto Ese duelo Rodrigo-Gatti Intenta ahora la lluvia El centro de Jarzaba Lo saca militao de cabeza Lo va a ganar Rodrigo Este es balón de Mbappé Mbappé que va solo Esperante un poco Eso es Con calma Y va solo Y ahora esperar las ayudas Ojo que aparece Vinicius Rodrigo otra vez Atacando la espalda De Araujo El disparo de Rodrigo Dios ¿Cómo está el córner? Pues está Rodrigo ¿Cómo está Rodrigo? ¿Pero esto qué está haciendo? No lo sé Pero viene el córner Lo va a poner el propio Rodrigo Cuidado El primer palo Vinicius La va a sacar Guardiol Al duelo Bellinga La saca McKennig Recibe Camavinga Pon la nuestra Y otra vez a atacar Y otra vez a atacar Y dentro del área de Rodrigo Recupera Guardiol Vale, vale, vale Uff Muy intenso este inicio de partido Estamos recuperando rápido Y atacando muy bien A la espalda de De la defensa de la Juve Y el centro de campo de la Juve Está ayudando un poco en defensa Aparece ahora Marcos Llorente Por la derecha Esperando la llegada de Bernardo Silva Tocando para Frenkie de John En la frontal Vas McKennig Nueve de Gabriel Jesús De John también espera por dentro Esa bola Y la vamos a recuperar Ahí entre Camavinga y Militao Y ojo que podemos salir otra vez A reventar a esta gente a la contra Rodrigo buscando el arco al MAP Vamos a ver el MAP El duelo con Gatti El MAP que se va con una facilidad increíble Ahora es con Araujo El pase para Rodrigo Se queda corto Recupera la Juve Llegando ahora el largo De John a la María Jesús Con toda la ventaja del mundo Llegó Ahora el León Sauveni Y balón para Diego Courtois Y esto si no hay añadido Sí, sé que hay un minuto Pero igualmente Con este balón arriba Se va a acabar La primera parte Dos A cero Estamos reventando a la Juve Es que no se puede decir de otra forma Estamos reventando a la Juve Cada vez que recibimos Y conseguimos salir Es que No hacen nada los tres centrales Es que no pueden parar Ese vendaval ofensivo Vinicius, Rodrigo, MAP Bellingham No pueden pararlo Dos a cero Con un Rodrigo Que está entendiendo el partido A la perfección Que está siendo el mejor Que se va a llevar el MVP A no ser que de repente En la segunda parte Metamos a Trick, Vinicius O MAP O alguno de estos Pero si no Rodrigo Ahora mismo MVP absoluto de esta final Y ahí lo tenemos precisamente Con el inicio ya De la segunda parte Juega Eduardo Camavinga Con Rodrigo Deja de tacón para Valverde Valverde que conduce Valverde que quiere probar El disparo lejano Se la ha jugado Y no No tocaba eso No tocaba Lo va a intentar la Juve Con Mikel Oyarzabal Este es Frenkie de Jong Ataca por el costado izquierdo La Juventus Oyarzabal con Frimpón Vamos a ver en esta Oyarzabal Se quiere ir El Nernandez Toca atrás con Abre Jesús De nuevo Oyarzabal En la ayuda Jude Bellingham Aparece Frenkie de Jong Malón a la frontal Para Marcos Llorente Recibe Blau Vamos a ver si tapamos El disparo ahí Cuidado que busca Llorente Courtois Courtois a correr Lo va a poner Frenkie de Jong En corto para Bernardo Así lo vamos a ver La jugada de la Juve Ando para Abre Jesús De nuevo Frenkie de Jong Es guardiol en la frontal Toca para Araujo Araujo con Blau Ha tapado ahí Someni ¿Esto qué es? Es saque de puerta Es saque de puerta Es saque de puerta Parece que el disparo Después de tocar en Someni Había vuelto a tocar en Blau Someni con Eduardo Navamingo Salimos desde atrás Es Mbappé Tocando para Vinicius Cuidado los espacios Que deja la Juve Viene Rodrigo Rompe Valverde al espacio Rompe Valverde al espacio Recibe Valverde Federico Federico con el exterior Le ha quedado un poco centrado Y la ha podido sacar Diogo Costa No era mala esa Guardiol que se sale solo del campo Y nos metemos en el 166 de partido Quizá hay tiempo de cambiar Es momento de cambiar Vale, sí Es momento de cambiar ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Va a salir Guler con Álvaro Creo, ¿no? La combinación Guler-Álvaro-Rodríguez Es que ha funcionado realmente bien Es que ha funcionado muy bien En este final de temporada Vamos a repetir con ellos Vamos a repetir con ellos Podría haber puesto también a Vini Sí, vamos a hacer Vamos a cambiar una cosa Esto Vinicius y Guler Arda en la banda Puede hacer eso Vale, verde Valor para Bellingham Cuidado que por la derecha Eso ha sido un bug del juego De estos que se mueve el jugador 3 metros Por la cara Bueno, metió ahora Vinicius de delantero Acompañado de Álvaro Rodríguez Por la izquierda Aparece Arda Vamos a ver Con qué nos pueden ayudar En estos últimos 20 minutos Juega Arda Oh, la larga para Alfonso Davies Que tiene toda la banda para correr El canadiense Cuidado que tiene Álvaro Rodríguez En punto de penalti Va a buscar el segundo palo A la llegada de Bellingham En la volea Y el remate acrobático de Joe Bellingham Se ha tenido que salvar Diego Costa Va a ser No sé si córner o saque de banda No me he dado cuenta Vale, pero cambios en los laterales Ahora Mundi y Montes Y me queda un último cambio Que creo que ahí se va a quedar Creo que ya nos vamos a quedar Con lo que hay Al lanzamiento de esquina Vinicius Jr Espera, en primer palo Jude Bellingham Punto de penalti para Militao Ahora va a sacar Guardiol de cabeza Esa bola la va a ganar Montes Busca a Vinicius No hay fuera de juego Vinicius dentro del área Vamos a ver Vinicius Es ahí el disparo Que Diego Costa Vuelve a sacar a córner ¿Quién va? ¿Quién va? Militao punto de penalti otra vez Bellingham al primer palo O él va a sacar la Guardiol Que ha ganado todos los Tuelos aéreos Soamení con la bola Toca para Álvaro Álvaro de nuevo Soamení de cara Vinicius, Soamení Se mueve por delante Valverde Se entretiene Soamení Y recupera el Manchester Iba a decir a Manchester City Tío, porque habéis estado Guardiol Y ahora Jesús No, no, la Lluve La Lluve La Lluve con Frenkie de Jong Apareciendo por la izquierda Probablemente el mejor de su equipo hoy Bernardo Silva recupera Camavinga Se la va a llevar Valverde Este es Bellingham Cinco para el final Vamos a ver el inglés ¿Qué es lo que hace? Balón para Montes Tocando con Federico Valverde Mira qué espacios tenemos Ahora para correr Míralos Míralos Viene Bellingham Se entretiene Deja para Montes Minuto 39 Es Vinicius Esperaba Valverde dentro del área Punto de penalti La deja pasar para Álvaro Rodríguez Se equivocaba Valverde Ahora sí Última del partido Pase lo que pase Vamos a ganar esto Porque no nos pueden meter dos goles en una jugada Esto es así de simple Tiempo cumplido Es la última Es la última La va a poner Boyarzabal desde ahí Militao que la saca Y señoras y señores La décimo octava Está aquí Llanamos la Champions Llanamos 2 a 0 a la Juventus Exhibición de Rodrigo Gómez Primera parte espectacular Escandalosa La que hemos hecho Y el equipo que celebra Celebra la afición Celebra a todo el mundo Porque de nuevo Somos campeones Un aplauso para el equipo Un aplauso de verdad Un aplauso Porque de nuevo somos campeones Volvemos A hacer historia ¿Qué os digo? Pues otra temporada más En la que Ganamos absolutamente todo Pero es que esta Uf Es que esta ha sido De las mejores temporadas Que hemos hecho nunca Hemos hecho récord absoluto De puntos en liga 104 Hemos ganado la Copa La Champions Supercopa de España Supercopa de Europa Hemos ganado todo Y además lo hemos ganado De forma muy muy contundente Ha sido una temporada En la que hemos ganado Prácticamente todos los partidos Que hemos jugado Pocas veces Podremos decir eso Hemos hecho historia Ahí tenemos a Diego Cortola Que sube el último Un capitán de este equipo Para levantar el trofeo Para levantar Esa Copa de Europa La décimo octava Al cielo de Madrid Porque estamos jugándose Estamos jugando En el Metropolitano Ahí estamos Celebración Un aplauso para los jugadores Hemos hecho historia Otra vez Y diréis ¿Qué nos queda por hacer aquí? Yo que sé Pues es que no sé ¿Qué nos queda por hacer? Aquí ya objetivos por cumplir Pues yo que sé Seguir renovando la plantilla Con nuevos fichajes Ver nuevos Ruygens Vender algún jugador por ahí Y recomponer la plantilla Pero es que encima Tenemos una plantilla joven Que apenas necesita cambios ¿No? Saldrá Lava Que se retirará Luego a Bastoni Probablemente lo vamos a vender Y yo que sé Buscaremos algún Ruygens nuevo Alguna historia Si es que no sé Si es que es muy complicado Ya buscar objetivos Para hacer aquí Pero A mí me gustan mucho Los mercados de fichajes Y eso lo viviremos Aquí en directo Y creo que haremos Algo muy guapo Poco más Si que poco más Que os digo Que os digo Vamos a ver a los jugadores Aquí haciéndose la fotito Con esto Mira de hecho Me voy a quitar yo Quítate Quítate Yo sobro aquí Yo sobro aquí Aquí que se ven los jugadores Luego vemos ahí a todos ellos Unos grandes Unas leyendas Unas leyendas Que pedazo de modo carrera Que hemos hecho Y que estamos haciendo Bueno Tienes de evaluación para Rodrigo MVP absoluto del partido No había ninguna duda Vamos Tendría que haber ocurrido Yo que sé Pues lo que he dicho Que hubiese metido Un hat-trick alguno En la segunda parte Y a lo mejor Eso habría cambiado El MVP Pero Es que ni con esas 2 a 0 Y campeones 2 a 0 Y campeones Esperaba Esperaba ser una victoria Tan clara Ante Lo que no esperaba Es que Defendiese Tan mal La Juventus Eso sí que no lo esperaba Y la exhibición De Rodrigo Delante del Gatti Este El central Eh Hostias Hostias Es que se lo ha comido Es que se lo ha comido El Real Madrid Se corona con un triplete Ahí lo veis La noticia Eh Bueno Triplete porque ahí No cuentan las supercopas La imagen está Bugeadísima Sí, sí, sí La imagen está Bugeadísima Eh Y de hecho Camavinga Luego ahí detrás También está Bugeadísimo Dale las camisetas Al revés Eh Bueno Bueno No No hagamos caso de eso Eh ¿Qué nos deja el calendario? No sé ¿Qué nos deja el calendario? Eh Eh Nada Ya no hay nada pendiente Pues simplemente Como siempre hacemos Un poquito de revisión De la temporada En números ¿Qué hemos conseguido? Vale Bueno Títulos todos Lo más importante Cuántos traspasos Evidentemente El cambio de Mbappé-Jalan Ojalá lo vendimos Por 360 millones Al Manchester United Que Ahora por curiosidad Miraremos qué es lo que ha conseguido Y por 250 millones Fichamos a Kylian Mbappé Gran temporada suya Mejor jugador que Que Jalan La verdad Para lo que queremos 63 partidos jugados 55 victorias 6 empates 2 derrotas Las dos en liga Una Almería Almería Y Rayo Vallecano Creo que es la otra Creo que sí 168 goles a favor 50 goles En contra Eso es lo que nos deja La temporada En números Solo dos derrotas Dos derrotas En 63 partidos Está muy bien Está Está muy bien Por curiosidad ¿Qué ha conseguido El Manchester United Con Con Jalan? Con un tío Que les ha costado 360 millones de euros Tercero Les ha valido Para ser Terceros 14 empates Qué medio crees Tío Son muy valos Son muy valos Estos del United Otra premier Que se lleva al City Arsenal a un punto Terceros El Dotex a un cuarto Liverpool Ha acabado en sexta posición Liverpool ha acabado En sexta posición Por curiosidad La Juve habrá ganado No, la Juve no ha ganado Su liga La ha ganado la Fiorentina Esto es Esto es ecoña Ha ganado la Serie La Fiorentina Bueno, la H ha ganado La Europa League Ha acabado en cuarta posición Inter de Milán por ahí A ver, ya que nos hemos metido aquí Por lo menos vamos a ver Las cinco grandes, ¿no? Bueno, las cuatro Que una de ellas es la nuestra El PSG ha ganado Vale No hay sorpresa Y en Alemania El Dortmund Alemania, el Dortmund Bueno Pues ahí Ahí queda eso ¿Qué más vamos a ver? Pues bueno, estadísticas Un poco de nuestro equipo ¿No? De nuestros jugadores Cómo se han desarrollado Aquí no tapo nada, ¿verdad? Courto ha subido de media Aunque ya parece que va a la baja De hecho, estaba yendo al alza Eh... Parecía que iba a subir a 94 Hasta que ha cumplido los 35 Y ahí ya parece que el juego ha dicho No, no puede subir más ¿Qué pago en sus 32 años? Habrá que buscarle una venta En algún momento Supongo No lo sé Ya veremos Eh... Bondi, Davies Mira, los chavales aquí Bueno, van subiendo, ¿eh? He pasado por encima Pero bueno, los chavales van subiendo de media Y no sé Quizá alguno tenga hueco No lo sé Para los porteros es difícil que tenga hueco Pero de los otros De otras posiciones del campo Ahí sí podemos Eh... Eh... Generar huecos Felipe Martínez Se ha desarrollado bien ahí en el Fenerbache También Alfonso de Souza En el Aston Villa Ya tiene 81 de media Es nuestro mejor canterano Y ya con 81 de media Deberíamos buscarle un hueco a la plantilla Lo que pasa que por posición A ver cómo lo hacemos David Alaba que se va a retirar Si no se retira Me da igual Yo no voy a renovarlo Hasta que ha llegado En el Madrid por lo menos Militao que ha subido Lenny Lloro que Probablemente ocupe ese hueco De David Alaba Ya veremos Javier Marquez Ahí sigue con lo suyo Cristóbal Montes Reyyan de Carvajal Ya ha estado bien Primpos se ha puesto en 90 Brahim Ahora hablaremos de Brahim Veremos estadísticas suyas Vinny con 96 Es el mejor del mundo Y no lo discuto con nadie Roche Mira este es el único Que ha jugado en Mallorca Algo ha progresado Algo ha progresado Chaval Fede Someni Camavingan Ido subiendo Modric Cross También Lo que han podido José Ramírez Que es Isco Arda Temporada de consagración Absoluta la suya Luego este Mira este ha subido 9 puntos Ni tan mal Y este ha subido Otros 9 Ibai Vega El Reyyan de Lucas Que apareció con 65 Pero bueno Era por la posición Luego con el cambio Ha subido Y está ya prácticamente En 80 de media Este jugador bastante útil Ibai Vega ¿Qué más? No sé Por aquí otros tantos Que han ido subiendo El Reyyan del Bicho Que ha subido un poquito también Mbappé 95 Álvaro Rodríguez También consagrado En la plantilla Con esta gran temporada Para mí Un buen suplente Y ya está Ya hasta aquí hemos llegado Y ahora Estadísticas de estos jugadores Tapo Realmente solo tapo Lo de las valoraciones Así que Me voy a quedar aquí Ni quito la cámara ni nada 53 partidos Para Tivo Courtois 23 porterías a cero Podría haber sido más Sí pero bueno A los importantes En dos partidos De Supercopa de España Una puerta a cero Supercopa Europa Puerta a cero 7 de 12 en Champions Puerta a cero Y en Liga 14-38 Ya bueno Cuántos ha sido simulación rápida Eso hay que tenerlo en cuenta Así que bien Buenos números De puertas a cero Sobre todo Los partidos Que son los que hacemos De verdad 4 en 7 partidos Para Quepa Ni tan mal Uno en fase de grupo De la Champions Era el único que jugó Y en Copa 3 de los 6 Bien Incluido a la final Incluido a la final Mondi Un grande Mondi 3 asistencias para él 2 goles 9 asistencias para Davies Han jugado casi lo mismo En número de partidos En minutos no Pero número de partidos sí Mondi un crack tío Por mí que siga la plantilla Por eso el tema de Afonso de Souza Es complicado Porque Mondi Es que es mucho Mondi Ya veremos Davies 18 partidos Ya era su última temporada Aquí no había ninguna duda Militao Por ahí está Un golito Una asistencia Javier Márquez Que no ha jugado mucho más que Álava La verdad No me he terminado de fiar Mucho de este jugador Es que no os voy a mentir tampoco Pero bueno Ahí sigue Es un chaval joven Que Que algo hará Lo que pasa es que Estaba de cuarto central Realmente Esta temporada Ha ejercido de cuarto central Porque Suameni Ha estado toda la temporada Prácticamente de central Entonces ha sido Cuarto central Y Álava ha sido Entre quinto central Y cuarto centrocampista Un poco Próxima temporada Javier Márquez Debería ser el Tercer central Porque sale Álava Porque Entiendo que venderemos A Bastoni Y Suameni Ya se asentará Como central titular Curriere Mira Está jugado 17 partidos Con las palmas Ni tan mal tío Por lo menos Cristóbal Montes 34 partidos jugados Espero que esto haga Que no pierda potencial Muchos de suplentes Sí, pero bueno Ha jugado mucho Ha jugado mucho Los laterales Lo suelo cambiar En casi todos los partidos Porque es una posición De mucho desgaste físico Y oye Espero que esta cantidad De partidos haga que no pierda potencial Primpón 1-3 Gran fichaje Necesario Necesitábamos un lateral Y ya ya ha estado 36 partidos Para Bastoni Al final Bastoni No ha jugado poco Pero aún así Creo que lo venderemos Porque no es titular No me parece mejor Que Suameni Ínico militado de central Y le buscaremos A la venta Brahim Temporada decepcionante La de Brahim No ha vuelto bien De la lesión No ha tenido Ni un buen partido Es que no ha metido Ni un gol Es que en esto Se resume la temporada De Brahim No ha marcado ni un gol Temporada decepcionante La de Brahim No ha vuelto bien De la lesión Y probablemente Lo voy a vender Es que no ha estado bien No ha estado bien Y no merece Pues no merece seguir Es que no merece seguir La verdad No merece seguir Tiene ya 27 años Creo que aquí podemos venderlo Y apostar por alguno De los que tenemos En la cantera Mismamente Axel Roche Mismamente Vinicius Estrella del equipo No sé si es el que Más aportación de goles Habrá hecho Lo veremos ahora Pero es el mejor del mundo No hay más Es que es el mejor del mundo Da igual Da igual todo Es el mejor 33 goles 12 asistencias para él 45 goles generados En 49 partidos Tened en cuenta Que algunos de esos partidos Son de suplente Entonces son 45 en 49 Pero en aportación de gol Por 90 minutos Seguramente está en más de uno Nada más que decir Roche ha jugado un poquito En Mallorca Fede 7-6 Mira, ha jugado en el Ha jugado en el Español Este También me alegro Me alegro por el chaval Que haya jugado algo 7-6 para Fede Valverde Capitán General Ha jugado Todo Y más Todo y más Todo y más Un grande Federico 10 goles Acabado metiendo Suamení Jugando como centrocapista Jugando como central Como lateral Incluso lo he puesto en algún partido Ah, Suamení es un escándalo Suamení es un escándalo De jugador Con exhibición Ahí lo veis En Supercopa de Europa 10 de valoración En ese partido Nada, nada Es que es otro Otro nivel Otro nivel lo de Suamení Cavavinga también Espectacular Es que son muy buenos Todos estos 6-9 15 goles generados Por Cavavinga 14 por Suamení 13 por Fede ¿Qué más os digo? ¿Qué más os digo? 18-18 Por la Juve Bellingham 36 goles generados Para el inglés 15-13 en liga Mirad esos números en liga 28 goles generados En 36 partidos en liga Muy, muy, muy alto Y nada 54 partidos jugados Es que Es que una barbaridad Una barbaridad 31-22 Para Rodrigo Goez Junto con Vinicius Diría que el que más aportación ¿Verdad? Porque estos son un total De 43 No, 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 no ¿Qué 43? Son 53 Eh, sí, 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 sí Son 53 por 45 de Vinicius No, no, no Es que lo de Rodrigo No, no, es que lo de Rodrigo Es para comentarlo, eh Es que lo de Rodrigo Es para comentarlo, eh Ha sido una barbaridad La temporada de Rodrigo Goez Eh, con exhibición En la final de la Champions Un acierto total Quedarnos con Rodrigo Por delante De Haaland 14-6 para Arda Consagración absoluta Del turco Que había hecho, creo que 4 o 5 goles En las temporadas anteriores Y en esta ha hecho 14 Con 6 asistencias Además, 20 goles generados Para Arda Que ha pasado por encima de Brahim Y que Eh, y que ya se ha consagrado Como, como el cuarto atacante De la, el quinto atacante De la plantilla El primer recambio De, de cualquiera De los jugadores de arriba Siempre es Arda Iba y Vega 4 asistencias para el chaval Rillen de Lucas Ha jugado 24 partidos No está mal Teniendo en cuenta Que empezó con una media Bastante baja Creo que es, eh Una cantidad de partidos Interesante Espero que no pierda potencial Y que siga siendo Un jugador interesante De la plantilla Creo que puede seguir Un jugador de rol Un suplente Con sus 60 de media Que Incluso alguna vez Lo podamos utilizar de lateral Si es necesario Creo que muy bien Y No nos queda hablar mucho más Creo que Mbappé, ¿no? 24-17 Para Kylian Mbappé 41 goles generados En 43 En 44 partidos Eh Bien Bien No ha sido el killer-killer 24 goles Eh Pero es que ha repartido Mucha asistencia También Rodrigo También Rodrigo Y ahí, bueno, pues Al final en goles generados Si que queda muy alto Aquí Yo no me voy a fijar mucho en Que haga un promedio De gol por partido Me voy a fijar más En la aportación goleadora Goles más asistencias Porque si asistes a goles Pues también es Un punto importante, ¿no? También es muy importante Dentro de Dentro de la temporada Y al final son 41-44 Números muy buenos Y Álvaro Que este sí que es el último Ya ha llegado a 10 goles 9 asistencias para él Casi hace doble figura Álvaro Rodríguez, eh Delantero suplente Que Genera 19 goles Oye En 32 partidos Ya, claro ¿Cuántos partidos de esos Son de suplente? Es que aquí Yo siempre lo digo En las estadísticas Sería interesante Que introdujesen Eh Los minutos jugados Más que los partidos Porque 32 partidos Pero de titular ¿Cuántos? Pero eso Hay que tenerlo en cuenta Nos quedaremos Con ese hat-trick De Álvaro Rodríguez En la final de Copa Como el Tu punto prime De la temporada Bueno, pues esto es Esto ha sido la temporada Los que más ha jugado Camavinga, Bellingham Courtois, Omey Ya por aquí Alguno que otro En goles Vinicius ha sido El pichichi del equipo Con 33 31 para Rodrigo 24 milián En mape 18 Bellingham 14 Y otros 10 Para Someny Y Álvaro Rodríguez En asistencia Lidera Rodrigo Con 22 Bellingham 18 En mape 17 Vinny 12 Pues esto es chicos Lo que nos ha dejado Esta temporada 2026 2027 Espero que os haya gustado Yo lo voy a dejar aquí Y nos veremos No voy a decir fecha Porque no sé ni cuándo Voy a subir este vídeo Pero bueno Nos veremos En unos días Con el comienzo De la quinta temporada De este modo carrera En directo Con pichajes Con ventas Y con todo lo que tenga que venir Chicos Gracias Y adiós